Y yo sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Yo sé que mi corazón se acelera, cuando te siento y mi vida esperanzada porque espera De esa manera, no sabes cómo hacerlo para sentirte de cualquier manera Y por ti lo que yo me deseo, con tal estilo y te apagas de esta poco a poco En el contacto eléctrico, para mí te guisas de hacer como un médico Y yo sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Y yo sigo aquí en la espera y mi corazón por ti se acelera Y yo sigo avanzando en la carrera, sigue latiendo cuando tienes espera Mi corazón se llena de alegría, cuando yo sienta tu presencia en ese día Si tú fueras feliz yo viviré por ti, yo lanzaré por ti, por el resto de mis días Oh yeah, mi corazón se acelera Yo sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Mira, nos vamos por la vía que nos fuimos a full, que brillamos nuestro como un diamante full Acelerando, como a mil por hora, corriendo las carreras donde ganó la corona Así que dale, esto completa, así que aparte no está la verdadera meta Tú y yo andamos bien cuidados, no me hace pa' este lado, que andamos bien así calados Esto es el linaje escogido, la real institución Yo sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Yo sé que tú volverás a tu pueblo a buscar y mi corazón se acelera, acelera Por ti, por ti, por ti, mi corazón se acelera, acelera Mi corazón se acelera, acelera, acelera Por ti, por ti, yeah